y comenzamos sean todos bienvenidos al canal hoy tenemos jaime force que se siga que se siga que ya se termina todo quiero realizar algo ya lo tengo ya eso raya revisión ya hice todo antes les quiero mostrar las armas que me saque con el enano primero que nada asumos de una espada legendaria la droga la levanta leviatán en este caso pone el levante como su versión de fuego para zara me dio este el holista para allá me dio otra citas que ésta puede invocar hechizos de fuego para slay me dio una crítica word así que esa fue un mitin desperdiciado pues ya tenía uno de esos para luke también me dio una critical sword pero yo ya tenía una así que claro hice lo de guardar y cargar partida para evitar malgastar los mitrille usé un mitrille con rowe y de rowe me dio este el hiper cañón el hiper cañón aunque rowe ya tiene el nazca cañón que lo consigue la nave de nazca y esta espada la pata sword que es mejor que la crítica del celadial look porque creo que no sé si es un arma legendaria que sólo te tocó una vez incluso también conseguí esto con eric el booster shot pero se ve que había conseguido son booster shot de un enemigo y no lo sabía yo así que a veces es un mitin desperdiciado por ejemplo acá con carna que es una monje en mis túnel no clear el ataque no sé por qué no me pone cuánto ataque tiene se ve que es algo por pulsar por porcentaje el ataque bien y aquí está el otro booster shot que yo ya tenía con talla me dio el suple está que tiene bastante daño y con diario me soltó este en la alabarda en algún momento con guían me soltó una hacha que es la hiper axe la hiper hacha pero trate de hacer que se me vuelva a vuelva a aparecerme porque me salió en porque me salió con esa hacha es la hiper hacha me salió cuando hice una tirada mala que me dio un arma que ya tenía como que el mitrid es muy al azar te puede tocar algo muy bueno legendario como a sumos y después puede que no también a ver vamos a ver acá una cabeza de demonio pues muy bien voy a agarrar y voy a irme al pueblo que está aquí abajo para ver qué hay otro combate en serio acabo de escuchar que es había perdido todos los grandes demonios han sido derrotados excepto por hot ice es una buena chance para nosotros para convertirnos en grandes demonios estoy seguro que sion nos va a promover si llegamos a conseguir las gemas miren allí se acercan excelente vamos a llevarlos a su denmeos la bienvenida a su tumba como ven cambié mi equipo los tanques que tenía antes quitaban muy poco daño y ya ni valía la pena tenerlos así que ya está no los voy a usar nunca más a partir de ahora no son muy buenos muy buenos personajes de combate y ahora traje de vuelta a Yaha me quedé con las unidades voladoras con Yaro los centauros no los quiero más me quedé con Yaro que es una unidad voladora con Luke que es una unidad voladora y con nuestra Fenix Peter también volví a meter acá a Slade que Slade es uno de mis personajes más poderosos pero es de nivel 16 de serrata que no lo saco porque me hacía muy fácil los combates pero ya quiero terminar rápido de una vez los combates me quedo con Kassin con Maya y con Errik como o sea me quedo con estas dos unidades que son de arco con Kassin que es un mago con Tasha que es una sacerdotisa quita bastante vida pero siempre me la terminan matando y no la dejan ganar experiencia y con los monjes realmente era muy ridículo tener dos monjes así que directamente fue me quedo con el monje solo y listo esa sea mi unidad después puedo conseguir más personajes así que voy a esperar hasta conseguir eso a ver este es el Holy Staff no tiene efecto estaba seguro que se tenía bueno no importa no voy a entrar en combate ahora voy a esperarme un poco más apenas tengo la oportunidad voy a salir del combate pero primero más que otra cosa quiero quiero conseguir unos cuantos puntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien vamos a ir analizando ya la zona también de combate yo quisiera saber por qué me agarra lag cuando este juego no usa nada que tenga que ver con internet no tiene efecto tampoco sin efecto bueno voy a ir a visitar la ciudad primero ok ok ahora sí soy culpable bien aquí está Lemon a ver si se nos une al combate hey ahí está Lemon he matado un montón de gente por los demonios la culpa es demasiada debo morir por dios por dios Lemon se hace se acaba de suicidar no no leemos no puede morir solo por saltar de un riesgo como ese leemos es un vampiro inmortal pero estoy seguro que el impacto no lo hace sentir muy bien no puedo creármelo yo quiero morir pero no puedo no hay nadie en serio ah espera ahí este piano hoy lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía No sé por qué me interfiere la grabación Me interfiere la grabación con esto Con el juego En el castillo mencionaban continuamente Que la ciudad de Hill está embrujada Y que se escuchaba el sonido de un piano fantasmal Un demonio finalmente ha encontrado la puerta secreta Debo darle tiempo a la gente para que escape El padre de la iglesia crea un símbolo sagrado ¿Qué está haciendo? Nos está confundiendo con demonios ¿Qué poderoso demonio? Mi símbolo ni siquiera lo hace que se vaya de aquí Disculpa, pero no somos demonios No te creo Pero realmente ¿Hermano? Chas ¿Han encontrado la puerta secreta? Traté de mantenerlos atrás con el símbolo sagrado Pero no funcionó Entonces ellos no son demonios Nadie si no demonios vendría de un sitio tan peligroso como este Ellos tienen que ser demonios ¿Les has preguntado? ¿Cómo podríamos explicar esto? Somos de Gran Seale Vinimos aquí para derrotar a los demonios ¿Gran Seale? ¿En serio? Muy bien Esta es una gran noticia ¿Eres Cidra Astral? Sí Sí, pero Disculpe ¿Nos hemos visto en algún momento? Soy Chas El hijo de Owell ¿Acaso no me recuerdas? ¿El hijo de Owell? Oh, Chas Claro, claro Es un gusto volver a verte ¿Qué estás haciendo por aquí? Vine de regreso a Kiel para terminar el trabajo de mi padre Chas, quizás puedas responderme algunas preguntas Bueno, trataré ¿Qué te gustaría saber? Oh, esto será una gran ayuda Puedes usar la habitación que está por debajo Se lo agradezco mucho Realmente aprecio esto Ok Y ahora mismo estamos aquí Oh Tu historia es realmente complicada Pero por lo que puedo entender Sion fue revivido ¿Y todo este desastre fue causado por él? Eso es correcto Necesitamos conseguir la espada sagrada Creo que la he visto en algún libro Sí, lo hice Pero no puedo recordar Es importante Por favor, dame un momento ¿Acaso fue este? No, ese no es ¿Qué tal acerca de este? Sí, lo encontré ¿Ese es el correcto? Sí, pero... ¿Pero qué? La parte más importante está perdida Fue robada Pero ¿Quién pudo haberla tomado? Perdimos la llave No necesariamente ser astral Crea en Summons Él fue el elegido por los dioses Sí, Peter Tienes razón Summons es nuestro líder Summons Tenemos que ir a encontrar la espada sagrada Para abrir la puerta de la torre Las leyendas solo hablan acerca de ti Pero nosotros creemos en ti Confía en el poder de las gemas Summons ¿Te molestaría el hecho de que yo vaya contigo? No, Chas Tienes que continuar con tu trabajo Sabía que iba a ser decir eso Pero no puedo continuar mi trabajo Si Sion está vivo Sobre todo soy un historiador Y deseo ver al rey de los demonios Chas Únicamente nos va a seguir si lo llegas a rechazar Peter tiene razón Ah, ok Chas El hechicero Se ha unido a la Jining Force Wizard Uh Tenemos otro más Perfecto Ah Esto será grandioso Este es un tour de cuatro estrellas Ok Vayamos Summons Déjame guardar la información por favor Un libro que abre de la torre antigua Nada 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 Cofre ¿Cómo llego a ese cofre? Tiene que haber una forma ¿Qué tal muchachos? Te garantizo los mejores ítems Ahí Solo me das cosas de Ítems No Nada Todo este es el camino Y aquí. ¿Es este el cofre? Sí. Abel Knuckles. Y aquí tengo. Una pierna de pollo. Se la debería dar. Agilidad por 4. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Lemon. ¿Dónde está? Bueno, todo este está vacío. Perdemos partida por si acaso. Si mi memoria no me falla. Esta es la casa del maestro de Cassini. Pero no hay nada. Nada que no sepamos ya. Creo que iré ahora abajo y iré a tener un combate. Así que nos veremos en un momento. Antes de irme al pueblo, mirá. Sirastral. Summons. Espérenme. ¿Les importaría si me una a su fuerza? Bueno. Puedes confiar en mí. Nací para ser un luchador. Tal y como lo sabes, no puedo morir. Lucharé y moriré por tu causa si me dejas. Es un héroe de Galan. Y creo que él... Y creo que él debería unirse a nosotros. Lemon, por favor, ven con nosotros. Serás de gran ayuda. Lemon se ha unido a la Chaining Force. Oh, gracias. Sé que puedo... Sé que puedo retomar al rey de los demonios. Eh, tengo mis dudas de eso. Ok. Tiene dos hechizos. Tiene fuego y después tiene hielo. Pero no me interesa al momento. Vamos a terminar el combate. Ok. Estoy... A punto de acabar el combate. Vamos a usar ya por fin la magia. Del personaje principal. Ahí. Te le pega todo. Tengo que matar a la Hydra y ganaremos. Bien. Otro nivel más. Y ahora tenemos el hechizo del... Ball, pero por dos. Y ahora tenemos el hechizo del... Y ahora tenemos el hechizo del... Ball, pero por dos. Y ahora tenemos el hechizo del... Ball, pero por dos. Y ahora tenemos el hechizo del... Ball, pero por dos. Y ahora tenemos el hechizo del... Ball, pero por dos. Y ahora tenemos el hechizo del... a ver, quiero probar cuanto quita el musgue con los guantes mucho ay, tengo a Kassin casi sin vida, nada, no importa ay, tengo a Kassin casi sin vida vamos a dar algo de curación uff, no me lo mató de milagro ahora sí a ver, lo mato uff, por nada ya quiero terminar una vez este combate, bien, así que lo maté nivel 22 que lo mate, no me importa ya hizo su trabajo vamos a dar algo de curación ¿Lo matare de un golpe? Si Este es Lemon, es un tremendo personaje, tiene un montón de daño Disparo de Apolo por dos Bien Bien A puntito lo dejé a los ojos Ciclope Fuera Ciclope 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 Perfecto Y se acabo el combate Vamos rápido a la iglesia a curar todas las tropas Bueno Ya curé, ya dio objetos Ya todo En este templo supuestamente ¿Cómo es? ¿Perdón tengo que ir? Eh Hay una puerta aquí que me lleva Al otro reino La gema de la luz empieza a brillar La luz empieza a empujar a Summons La luz de la gema Brilla incluso más aún Una apertura La luz nos guía Y ahí está La piedra La espada sagrada está En lo más profundo de la piedra La ayuda La luz de la piedra Que la luz se sounding La luz de las maestras Ok, sí, está enterrada, pero la tengo que sacar de alguna forma, ¿no? Ah, le das a buscar y listo. Summon se ha obtenido las Force War, la espalda del poder. Se escucha como si algo se hubiese abierto. ¡La tienes! Ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar la puerta hacia la torre. Algo se abrió. ¿El qué? Me gustaría saber. Muy bien. Evil Axe. Algo se abrió. ¿El qué? ¿Se habrá movido esto? El cofre ese nomás. Algo muy importante. En esta punta de aquí, aquí había a Mitri, que acabo de encontrar. No sé si se grabó o no. Ah, que la torre no puede entrar. Ah, debe entrar por esa cosa de calavera de ahí, seguro. Ok. 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 Una estatua de la cabeza de un demonio que se ve como si estuviera lista para morderte. Hola. Bien. Muy bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, mis ojos... por un momento mis ojos se marearon A ver... Uff... Es... Un puzzle medio laberíntico así Igual no es complicado esto Es solo ir de aquí para allá, para allá, para allá, para allá Esto sería mucho más tardado si pusieran, no sé... Cofres... si pusieran cofres yo me distraería con los cofres más que otra cosa Ninguno de estos caminos es... Esto lleva para atrás, ¿no? Un efecto... Es por este lado Por aquí... Confirmamos... Sí Summons, finalmente estás aquí Ese es... ¿Acaso te olvidaste de mí? Summons y Peter ¿Hopler? Hopler... ¿Acaso eres tú, Hot Eye? Solbert dijo... Sí, soy yo Cierastral ¿Cómo me conoces? Es el líder de la armada de los demonios, quien atacó a Bedoe Sí, soy yo Cierastral ¿Cómo me conoces? Summons me dijo acerca de ti repetidamente ¿Qué es lo que quieres? No me hables de esa forma, eso me hace sentir realmente triste ¿Triste? Tienes que estar bromeando Pues sí Resulta que yo soy realmente bastante malvado ¿No crees eso, varón rojo? De cualquier forma He venido aquí a dar unas últimas noticias Piensa mucho Piensa por mucho tiempo Y hazlo bastante bien Para responder mi pregunta Deja la gema Tu arma Y tus objetos O muere Eso significa que no tenemos que luchar contra él Es verdad Pero no tendremos que tomarle el camino fácil con él No debemos darle la gema Sabes que tan fuerte soy Y creo que será mucho mejor para ti aceptar mi oferta ¿Qué debería hacer? Necesitamos luchar El tiempo se acabó Necesitamos espacio para luchar Realmente lo siento, Summons Pero necesito asesinarte Pero necesito asesinarte Summons, ¿realmente vamos a luchar contra Otler? Es suficiente, ustedes dos Summons, hagámoslo Summons, hagámoslo Bueno gente Voy a dejar el video hasta aquí nada más Voy a fijarme bien un grupo de soldados que pueda armar Y ya con eso iré hacia adelante En el próximo capítulo tendrán El combate contra Otler Y veremos cómo sigue todo Sin más que decir Me despido Nos vemos Abajo en la descripción tendrán Mi Wattpad para que me lean Mi Facebook para que miren los directos Tendrán en el link en la descripción El emulador Que estoy usando ahora mismo Y también El link de Shining Force 1 Y Shining Force 2 Antes los capítulos anteriores no los tenía puestos Pero ahora sí ya los tengo puestos Así que bajen la descripción Jueguen y disfruten estos juegos Lo único que queda para decir es Disfruten los juegos al máximo Nos vemos Bye